En primer lugar, va a hablar Lorena Ballardini. Lorena Ballardini es licenciada en Sociología y docente en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como coordinadora de área de investigación del SES y también coordina el equipo de memoria, verdad y justicia de este organismo. Su ponencia es alrededor de desafíos en el proceso de judicialización de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Sí, efectivamente me voy a referir a este proceso de judicialización de estos crímenes que, bueno, intencionalmente lo ubicamos recortado, separado, tratamos de mirarlo de esta manera porque es un proceso que comienza, bueno, comparativamente con la judicialización del resto de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en forma tardía, si se quiere, o en forma reciente. Nosotros ubicamos de alguna manera el inicio de este proceso de judicialización alrededor de los años 2006 y 2007 con algunos hitos muy particulares. Más allá de los hitos a los que me voy a referir, me parece que es importante ubicar que es un momento en el que por primera vez delitos contra la integridad sexual de las mujeres, en realidad particularmente porque fueron las mujeres las que más se han referido y más han denunciado haber sido víctimas de estos delitos en el caso argentino, es el momento en el que estos delitos empiezan a ser parte de esa batería de crímenes que eran ya parte de investigaciones penales en la justicia federal argentina. Y esto, bueno, nosotros hemos analizado de alguna manera en el CELS el por qué esta forma tardía de abordaje de estos delitos y de alguna manera también quería referirme brevemente a esto, digamos, siendo que Argentina, bueno, todos ustedes deben saber que se trata de un país que ha abordado de manera muy inicial, muy contemporánea, que en la misma transición se han realizado juicios penales por crímenes cometidos durante la dictadura y de esta manera es llamativo, digamos, o no, que los delitos cometidos contra las mujeres, contra la integridad sexual de las mujeres lleguen en forma tan tardía a nuestro proceso. De alguna manera nosotros hemos encontrado algunas puntas, o algunos indicios para tratar de entender esto. Hay que pensar también, digamos, el contexto histórico de la transición en Argentina, hay que contemplar que la transición argentina y las medidas transicionales que se tomaron, como, bueno, a nivel verdad, por supuesto, la CONADEP, pero las distintas iniciativas de las organizaciones de compilar información y demás, las medidas reparatorias, el primer juicio, el juicio de las juntas, ninguno de estos mecanismos tuvo una perspectiva de género. La víctima que fue parte de ese proceso protagonista de esos procesos era una víctima universal, cuyos derechos habían sido violados por un Estado, en ese momento no se hablaba tanto de Estado terrorista, pero bueno, por una dictadura y por fuerzas armadas y de seguridad que habían cometido estos delitos, y se hablaba de una víctima universal y la víctima que más primó fue la víctima desaparecida, pero una víctima sin género, una víctima universal, le decimos nosotros. De esta manera, por más que estuvo ahí, mujeres y varones se refirieron a sus padecimientos y la clave de género, por supuesto, estaba ahí, porque eran varones y mujeres hablando de la experiencia personal. Muchas veces, nosotros hemos visto que no tiene tanto que ver con lo que se dice, sino con la capacidad de escuchar lo que se dice, y en ese momento, la falta de un enfoque de género, de alguna manera, impidió o no se pudo visibilizar un abordaje de esas características. Por lo tanto, si uno analiza los productos de esas medidas transicionales, el informe con ADEB, la sentencia del juicio de las juntas, lo que uno ve es eso, es una víctima sin ningún corte de género, sin ninguna especificidad, aunque cuando uno ve los testimonios, si los lee con detenimiento, puede encontrar mujeres y varones refiriéndose a su experiencia y cómo lo vivieron como mujeres y cómo lo vivieron como varones. Y en esa clave, yo voy a solamente referirme a los delitos contra la integridad sexual, sabemos que la violencia de género se puede entender, bueno, acá tenemos una experta en género que puede abordarlo muy bien, digamos, en un sentido muchísimo más amplio. Yo voy a recortar esta pequeña dimensión de lo que es la violencia de género, porque es lo que en el proceso de judicialización de los crímenes se pudo, por lo menos, abordar en este momento. Y entonces decía que hubo un inicio tardío. ¿Por qué decía que hubo un inicio tardío? Nosotros, en nuestro proceso de justicia se reabre entre 2001 y 2005, logramos quebrar todas las barreras de la amnistía y de la impunidad para volver a juzgar estos crímenes, la tortura, la desaparición, los asesinatos. Y entonces, en ese quebrar la impunidad y en ese volver a juzgar, los delitos contra la integridad sexual no estuvieron presentes. Aunque podían ser juzgados durante incluso la etapa de impunidad, porque la ley de obediencia de vida claramente los dejó afuera, pero los dejó afuera porque los consideró excesos individuales, no porque entendiera que era algún tipo de padecimiento particular que requiriera un abordaje particular. La ley de obediencia de vida los considera excesos. Y de alguna manera, aún los operadores judiciales más activos, más proactivos para el juzgamiento de estos crímenes, también los consideraron excesos. Y entonces, de alguna manera, al diseñar la persecución penal de lo que fue el plan sistemático de desaparición, exterminio, tortura, vejaciones, la violencia sexual específicamente quedó por fuera. Muchos operadores llegaron a decir que no podía haber una orden militar de violar a las mujeres. Y esto, por supuesto, dejó por fuera estos delitos de esto que comenzaba a investigarse. Entonces, estos hitos que yo decía al principio, nosotros ubicamos un momento en el que esto sí pasa a la órbita del proceso de justicia. ¿Y por qué pasa a la órbita del proceso de justicia? Por las víctimas, siempre. Siempre son las víctimas las que impulsan que las instituciones empiecen a mirar, a abordar los distintos aspectos del proceso. Y esto pasó y vino pasando, venía pasando en los juicios por la verdad. Se dijo en la CONADEP, se dijo en los juicios por la verdad de los años 90, las víctimas declaraban haber sido abusadas o violadas en los centros clandestinos donde estuvieron detenidas. Declaraban haber sido violadas o abusadas en el momento de la detención, muchas veces en sus propios domicilios. Declaraban que eran sacadas de los centros clandestinos para ser violadas en otros espacios. Todo esto estaba y a partir del año 2007 aproximadamente, nosotras ubicamos las primeras denuncias en sede penal sobre esto. Se decía, se decían los testimonios. Bueno, por primera vez, víctimas que lo venían diciendo decidieron ir a denunciarlo en sede judicial. Y ahí empieza el desafío. Porque, bueno, hay una denuncia de una víctima y el Estado tiene que investigar. En ese momento con el CELS empezamos a mirar muy de cerca esta problemática y de hecho en el año 2007 el CELS toma la primera querella por violencia sexual en la capital federal. Por un caso de una secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y ahí empezó, bueno, empezó el derretero y empezaron los problemas. Yo voy a referirme brevemente a un diagnóstico que hicimos en ese momento de los obstáculos que encontrábamos nosotros como CELS para llevar adelante esa querella y las víctimas en todo el país para que estos delitos pudieran ser investigados. El primer obstáculo que encontrábamos siempre al nivel de los operadores judiciales era la pregunta de por qué ahora. Y esa pregunta se refería a que, por supuesto, el sustento probatorio de los juicios no solo es el testimonio que se brinda actualmente, sino es todo este acervo que se fue construyendo de los años 80 en adelante e incluso esto, testimonios brindados incluso durante la dictadura o documentos y materiales producidos durante la misma dictadura. La pregunta era por qué ahora, por qué no lo dijo antes. Esta víctima viene hablando desde los años 80, declaró internacionalmente en distintas instancias. ¿Por qué se le ocurre decir esto ahora? Y ahí la sospecha, ¿no es cierto? La sospecha de que si lo está diciendo ahora posiblemente sea un invento. La sospecha siempre está, en general, sobre las mujeres que denuncian este tipo de delitos. Ahí nosotros hicimos un trabajo muy fuerte junto con las víctimas y con los operadores para que pudieran entender la temporalidad del testimonio, para que pudieran entender el contexto que enmarca el testimonio. ¿Qué contexto era el que enmarcaba el testimonio en los 80 y cuál es el actual? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en términos de perspectiva de género a nivel mundial? ¿Qué pasó en otros procesos de justicia? Cuando estas víctimas declaran en CONADEP, no había habido un tribunal en Rwanda, en Yugoslavia. Es decir, no habían habido otros casos en los que estas mujeres se pudieran referenciar y un contexto que habilitara que estas mujeres de alguna manera pudieran decir esto. También les preguntábamos a los operadores judiciales, ¿lo está diciendo ahora? ¿Usted alguna vez se lo preguntó? ¿Usted le preguntó a esta mujer si había sido violada cuando declaró hace 10 años? No, no se lo preguntó. Bueno, posiblemente si usted no pregunta, no se va a responder. De alguna manera esta pregunta del por qué ahora que venía a tratar de instalar las sospechas sobre ese testimonio, afortunadamente podemos decir que se fue diluyendo con los años que ya lleva este proceso de judicialización. Y hoy yo diría que son escasos los espacios donde a la mujer se le pregunta por qué lo está diciendo ahora. Pero fue un obstáculo inicial. Los obstáculos a los que me voy a referir ahora son muy específicos y tienen que ver con el proceso penal mismo. Pero, bueno, en mi caso yo soy socióloga, entonces me interesa ver un poco cómo estos obstáculos que son propios del sistema penal, de alguna manera empezaban a impactar en cómo pensábamos estos delitos a nivel social. Una cuestión básica tenía que ver con quién hace la denuncia. Los delitos contra la integridad sexual en la Argentina la denuncia la tiene que hacer la propia víctima. En un delito como la tortura, la desaparición, el homicidio, la fiscalía tiene el deber de acción pública, es decir, el fiscal ante la denuncia o ante escuchar que llega a su conocimiento que ese delito se cometió y tiene que impulsar la acción. En el caso de los delitos contra la integridad sexual, la práctica penal impone que es la misma víctima a la que tiene que denunciar. Eso en principio no sería un problema. Si hay mujeres que están testimoniando y están queriendo hablar de esto que les pasó, tenemos un conflicto ahí que sería que qué pasa con las mujeres desaparecidas que sabemos que fueron violadas y sabemos que fueron violadas porque compañeras y compañeros de cautiverio lo saben y lo han dicho y lo han ratificado en sus testimonios. Bueno, esas víctimas no están para instar la acción, lamentablemente para todos. ¿Cómo hacemos entonces para que ese delito se pueda investigar cómo se investiga su desaparición y se investiga la tortura a la que fue víctima? Bueno, ahí afortunadamente, después de mucho discutir y mucho conversar, logramos que la Unidad Fiscal de Coordinación, hoy Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General, de alguna manera elaborara una suerte de plan de trabajo o de recomendaciones a los fiscales para que impulsen la acción en el caso de víctimas desaparecidas de las que tengan conocimiento que fueron víctimas de crímenes de violencia sexual. Entonces, de a poco, aunque es un obstáculo que no se ha sorteado del todo, de alguna manera se pudo resolver. Otra cosa que se ha dicho y algunos operadores han tomado es que si la víctima lo está diciendo en un testimonio oral, en un juicio, ese es el momento en el que el fiscal en todo caso le tendría que decir disculpe, usted esto lo quiere denunciar al menos, preguntar, digamos, no dejar que pase y no hacer oídos sordos a lo que se está diciendo. Muchas víctimas ante esto lo que dicen es, y es muy genuino, si lo estoy diciendo, si lo estoy diciendo y lo estoy diciendo acá es porque quiero que se sepa y quiero que se investigue. Bueno, hay que acomodar un poco a los requerimientos del proceso y esto ha sido bastante problemático. Lo siguiente y lo más complejo ha sido lo que tiene que ver con la autoría de estos crímenes. No es una cuestión tan tajante, pero sí hay mucha parte de la dogmática penal que lo que dice es que estos son crímenes que se cometen de mano propia. Entonces solamente podemos acusar a aquellos que cometen materialmente la violación o el abuso sexual. Ahí tenemos un problema con lo que fue la clandestinidad, el ocultamiento de estos crímenes en Argentina y por supuesto en otros contextos. Muchas víctimas, la mayoría, no sabe con nombre y apellido quién fue el que la violó, quién fue el que la torturó, seguramente. Esto ha sido resuelto para la tortura, para el secuestro, con la fórmula de la autoría mediata. Si hay un jefe, si hay un jefe de zona, si hay un jefe del centro clandestino, ese jefe responde por todos los delitos que se cometen en ese contexto. Bueno, eso fue así para la tortura, eso fue así para el resto de los delitos, no así para los delitos de violencia sexual. Entonces muchos operadores lo que decían es no hay un autor identificado, no tenemos cómo proceder con la investigación. Afortunadamente este es un obstáculo que en algunos contextos se ha salvado, otras formas como autoría mediata, participación, se han podido utilizar, sobre todo en las provincias. Hay casos muy interesantes en Tucumán, en Santiago del Estero, donde se ha condenado a jefes de zona, de campo, por la violación sexual de las detenidas, porque de alguna manera si ellos responden por las torturas, ¿por qué no van a responder por la violación sexual? Y por último, el obstáculo que aún entiendo que no se ha saldado, tiene que ver con una idea de, y lo voy a decir muy bruscamente, de bajarle la categoría a estos delitos. Nuestro código penal indica que son delitos autónomos, tenemos tipificada la violación sexual, el abuso sexual, bueno, hay muchos operadores que lo que creen es que en el contexto de un centro clandestino la violación sexual es una forma más de tortura, una forma más de vejación. Escuchando a las mujeres decir no es lo mismo y viendo que en el código penal digamos, el legislador ha dado cuenta de que no es lo mismo, algunos operadores judiciales continúan insistiendo en que sí, en que en un centro clandestino una violación sexual en todo caso es una forma más de esas vejaciones. Esto ha sido un problema, es un problema jurídico, digamos, de cómo uno presenta los casos y demás, pero también es un problema para estas mujeres que después de tanto tiempo están hablando y están dando cuenta de esta forma específica de padecimiento que sufrieron, lo digo en palabras de ellas, muchas de ellas quieren que esto se investigue de esta manera y no de otra, no es para ellas lo mismo una cosa que la otra y creo que los operadores judiciales deberían ser receptivos a esta situación. Y para terminar quisiera, después de esta forma negativa de abordaje que he tenido hasta ahora, dar cuenta de algunos avances y de algunas cosas en las que aún tenemos que trabajar. Por el momento tenemos cinco sentencias en todo el país en las que se ha condenado a cerca de 20 imputados por violación sexual y abuso sexual. De estas sentencias ninguna se encuentra firme por el momento, la primera de estas sentencias se dio en el año 2010 con el caso Molina en Mar del Plata que fue una bisagra, fue un antes y un después, puso este tema en escena. El caso Molina era un caso de manual porque había un autor directo, porque había una víctima que denunciaba, digamos, todos estos obstáculos que yo decía al principio no se daban, entonces fue un caso que pudo avanzar, afortunadamente. Y más allá de la sentencia en sí, más allá de la condena en sí, este caso puso el tema en escena y hemos logrado desde el 2010 en adelante que este tema se instale de alguna manera, que las mujeres puedan ser escuchadas. Hoy algunos operadores les preguntan, algunas mujeres lo dicen directamente, pero hay otros operadores que preguntan, se animan a preguntar. ¿Por qué digo se animan a preguntar? Porque muchos de ellos con los que tenemos contacto y que son muy receptivos a que el proceso avance y demás, ante la discusión sobre estos temas, cuando esto se puso a poner en la escena, la respuesta era pero yo no quiero revictimizar a esta mujer, si yo le pregunto a esta mujer si la violaron, vuelvo a hacerla revivir ese momento, la vuelvo a poner. Y realmente, digamos, hay que entender que una víctima del terrorismo de Estado revive en cada testimonio esos padecimientos, cada uno de ellos. Y para algunos es una forma reparatoria de transitar por el proceso, poder contar ante un tribunal, ante el Estado argentino que está juzgando estos crímenes, esto que les ocurrió. Entonces, por más que uno pueda tener empatía por estos operadores que se preocupan por las víctimas, realmente uno les diría pregunten y en todo caso que sea la víctima la que decide si quiere o no quiere contestar esa pregunta. Pero si uno no habilita la escucha, también es muy difícil que pueda prosperar. Pero de alguna manera esto está sucediendo. Lamentablemente estas cinco sentencias, si uno analiza los delitos por los que se han venido investigando en el proceso argentino, uno ve que solo actualmente hay un 3% de casos en los que se ha condenado a los imputados por delitos contra la integridad sexual. Esto tiene que ver también con un problema estructural del proceso argentino que, bueno, más bien del sistema de justicia, digamos, los tiempos procesales son bastante largos y lo cierto es que como estos delitos no estaban inicialmente siendo investigados y llegan después, se extiende mucho más en el tiempo la posibilidad de llegar a una condena en el corto plazo, digamos. Una solución que están dando sobre todo muchas querellas pero también muchos fiscales es pedir que se recalifiquen los hechos en el juicio. Eso ha sido muy interesante, digamos. Ante testimonios en los juicios que dan cuenta de efectivamente delitos contra la integridad sexual, lo que están pidiendo algunos operadores y algunas querellas es que se vuelva a indagar a los imputados en el juicio y que se amplíe en todo caso la base fáctica o que se recalifique el hecho que estaba como tortura como violencia sexual. A ese desafío vamos en el CELS este año en el juicio de la ESMA porque nuestro caso de violencia sexual en el año 2009 fue recalificado como tortura por la Cámara de Apelaciones. El Tigre Acosta que es el marino al que acusamos por la violación fue indagado por violación sexual, fue procesado por violencia sexual pero la Cámara en el 2009 yo digo que es un premolina antes de toda esta movida y de esta visibilización lo que hizo fue cambiar la calificación y hacia allí vamos. Creo que falta mucho creo que hay mucho por hacer lo cierto es que el tema está instalado está instalado en lo mediático está instalado en la discusión pública y está instalado en el proceso de justicia lo que entiendo que todavía resta por hacer es profundizar la investigación acelerar agilizar la investigación y sobre todo seguir habilitando la escucha para estas mujeres. Gracias.